Como preámbulo de la jornada de la prensa en Granma, fueron dados a conocer los premios por la obra del año Bartolomé Martí y de la vida Rubén Castillo en el territorio. El jurado del premio por la obra del año, presidido por Orlando Fonbellida e integrado por Lino Valerino, Alfredo Brito, Giselle García y Manuel Lauredo, decidió otorgar este reconocimiento a Ufiel Castro Medel, corresponsal del periódico Juventud Rebelde en Prensa Escrita. En gráfica fue para Lázaro Millán del periódico La de Majagua. En digital obtuvo el premio Ibrahim Sánchez Carrillo de Radio Bayamo. En radio fue para Agnia Pacheco Palomares de Radio Granma y en televisión para Inés Castro de Portada Visión. El premio por la obra de la vida lo recibió el fotorreportero Rafael Martínez del periódico La de Majagua, con una destacada trayectoria laboral por más de 50 años vinculados a los medios de prensa de la provincia. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.